...que Mark ha llegado como un huracán, en comparación con Valentino Rossi, por ejemplo, cuando Valentino llegó a MotoGP, lo que hizo era caerse en las dos primeras carreras y hacer el 12 en la tercera. Y después hizo una temporada tremenda, llegando a acabar segundo en el Mundial, pero Lorenzo ni eso, no ha, digo Lorenzo, Márquez ni eso, solo la caída de Mugello, y si no, con esta caída estaría ya mandando el Mundial con una ventaja de 36 puntos.